Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido Hoy vamos con un nuevo mazo que es Paladín Secreto, al final os voy a traer otro mazo de la expansión Ciudad Sumergida porque es el tipo de vídeo que más os gusta a vosotros y digo, bueno, es un tanto distinto, vamos a echarle un vistazo, vamos a jugarlo y además Paladín que hace tiempo que no lo he traído, básicamente es Paladín, un poquito con cosas de handbooth y de robots pero no puro de todo, pero vamos, es eso, es un Paladín más bien agresivo ¿Por qué Palas Secretos? Que hacía tiempo que no lo traíamos Bueno, Palas Secretos cuando salió Forjados en los Baldíos fue muy roto, un mazo muy fuerte Primero porque esta carta estaba rotísima, tenía 3 de durabilidad y era impresionante esto que te equipara 3 secretos, buenísimo luego porque existía el secreto Oh My Yog, es decir, por el amor de Dios que ha sido el mejor secreto que ha existido para Paladín jamás pero luego la nerfearon, y aún así se siguió jugando, todavía era bastante decente, todavía era bastante útil un Paladín en Zod, luego siguió, fue jugado y tal que se juega también con este esbirro, muy interesante 3 de mana 3-4, grito de batalla, si tienes un secreto equipado, robas un esbirro o sea, un 3-4 que te roba otra carta, perfecto y que jamás se ha jugado con la legendaria de secretos que es este el Maestro de Cañones, Smith básicamente muy malo lo que ofrecía la carta por 5 de mana y aún así ha sido bastante potente de hecho en su momento se jugaba con el Kazakus también del Forjado en los Baldíos porque tampoco había mejores opciones de coste 4 y en su momento Kazakus era bastante potente ahora ya pues que tenemos Kariel, Samuro, salió la... bueno, salió de esa misma expansión pero bueno, Kariel y Samuro salieron de esa misma expansión pero esto ya es más rollo hand buff el que sí salió en la siguiente expansión fue el Porta Estandartes de la Alianza más uno, más uno a toda la mano entonces ya poder buffar hacía que este tipo de cartas rentasen más, ¿no? y básicamente el kit de secretos que tenemos ya no es tan interesante como antes pero no está mal doble vengar ya sabéis, muere un esbirro más 3 más 2 el juicio un esbirro con 3 de ataque o más que pegue se muere y salvadora galope que también es de los Forjados en los Baldíos y no está mal cuando el enemigo juega 3 cartas en un mismo turno te invoca un 3-4 para ti entonces bueno, no está mal y el mismo problema de todos los mazos de secretos al igual que con Cazador y con Pícaro con la nueva carta 3-4 esa que te pone 2 del mazo y es, no quieres robar los secretos a pelo con Cazador quieres que sea el Activar Trampa o el Búnker de Dumbaldar con el Pícaro el nuevo esbirro 4 de mana 3-4 combo y Mago ahora mismo secreto es muy malo porque precisamente no tiene una gran sinergia de eso la Arcanóloga como mucho, básicamente y quieres que todos los secretos te los saque la Espada de los Caídos llevar más secretos es asegurarte que la Espada de los Caídos aunque roben muchos secretos te sigue poniendo secretos pero poner muchos secretos es malo porque no quieres robar secretos es lo que más te desagrada por muchísimo de hecho como no quieres jugar secretos tu objetivo es no jugar secretos por eso y además te puedes quedar sin muchísimo value enseguida ah, es que no está la secretista ya secretista no está la secretista ya, vale me creía que estaba la secretista en estándar y no, no está la secretista entonces he olvidado lo que iba a decir la que está es esta la que está es la de 3 de mana de secretos que no se lleva en este deck básicamente preferimos llevar nuestras cartas interesantes no llevamos, al llevar este arma no llevamos el arma esta de herramientas de joyero básicamente tendríamos exceso de armas entre esta de que pone los secretos esta de sinergias de escudos divinos y luego Cariel por supuesto Cariel está demasiado ruta como para no llevarla tendríamos, puede que tuviésemos problemas de armas básicamente así es que bueno llevamos de lo mejorcito de Paladín el kit de un poquito de kit de robots con robot con robo langosta salvadora del lecho marino y el atrapalunas de Asara tienen sinergia todo entre sí y amalgama también aunque amalgama también lo podemos utilizar que si manporro lámpara raya pero bueno obviamente lo queremos en robots por lo general el leviatan es muy bueno la vicaria de batalla interesante ese value extra esta de robar cartita que hemos comentado de secretos Cariel tal mamporrito ya sabéis la win con típica de poder de héroe con Cariel y el leviatan que está muy bien así es que Paladín secretos con un montón de cartas buenas de Paladín que bueno el creador del mazo dice que esto es para robots pero bueno y ya está que esto mucha gente quizá no lo sabe ya está la opción de que vaya rotando entre todas las skins que tengas estoy en mi cuenta américa vale no tengo todas y es básicamente quitando esta pestañita en lugar de solo las favoritas te saldría aleatorio vale y a partir de ahora cada vez que crees un mazo te sale así por ejemplo de este le doy aquí pincho en el marquito y lo quito solo favoritos y a partir de ahora me saldría en este mazo que ya tengo creado aleatorio pero como con el último mazo le he quitado eso a partir de ahora cualquiera que cree por defecto vale por ejemplo aquí yo que sé le voy a dar a esto para que lo veamos ya sale con esto aleatorio de hecho fijaos ha salido este porque no lo tengo que el favorito es este así que bastante chulo eso de poder ir rotando entre los diferentes héroes que tienes de forma totalmente aleatoria así que lo voy a hacer aquí y vamos a jugar en mi servidor de américa que no me apetece jugar en Europa con este deck creo que me puedo estampar un poco y aparte tengo misiones de paladina así es que dos por uno vale que buscamos de manera inicial evidentemente el arma que pone los secretos es lo más interesante de todo por muchísimo y luego ya pues la típica curva de early game caballero ungidor no está mal aunque nos robe hechizo de sagrado pues bueno se cicla salvadora del lecho marino no está del todo mal tampoco pero bueno yo creo que busco uno de los de coste 1 siempre que sean 6 cartas ya está bien caballero ungidor robo langosta y espada de los caídos me interesa aparte soy primero empezador de coste 1 lo veo importante así es que voy a ello bien el arma de secretos tochísimo tochísimo además aquí el tener tres secretos distintos hace que yo pueda jugar esto en turno 1 y aún así esta me vaya a equipar dos secretos diferentes de hecho caballero ungidor turno 1 el problema es que eh mira llevamos lámpara raya claro como llevamos muchas cartas de paladín el problema es que esto me roba hechizo sagrado que excepto el salvador a galope son todos los demás secretos sagrados voy a equiparme esto que este me saque los otros dos y luego este ya que me robe el vengar el vengar que me quede básicamente para secretos lul aquí voy pegando puede que lleve rompearma aleatorio pero sobre todo por sacarme ya el secreto y no robarlo ¿vale? el último hit de arma pues quizá nos interese aguantarlo para poder limpiar algo si es que vemos que es interesante en ese matchup el intentar limpiar algo aquí me molesta eso pero bueno de hecho me molaría haber jugado eso en curva pero no lo puedo hacer y aquí voy a jugar este aunque me aumente el coste la que me queda la verdad es que pegar aquí lo veo interesante pero claro esto podría rematar a esto va venga no voy a pegar que ese hit de arma puede ser relevante el problema de no pegar aquí es que oh mira me lo he aumentado primero a 10 con esto y luego ya los descuentos de jugar cada carta de paladín aquí el puni sería justo robarme el juicio me jodería un montón eso pero bueno estos dieneros de ataque mira me está jodiendo un montón la torreta ahora mismo esto está bien está interesante voy a jugar esto y más de lo mismo de antes ¿no? bueno he asumido que jugaba si había asumido el salvador a la lope bueno supongo que lo habré visto en el deck tracker esto es que es demasiado bueno ahora mismo ¿no? para gastarlo ya demasiado bueno en general mejor dicho para gastarlo ya que a ver con esto yo te la deo aquí esto y mi golpe de arma limpia todo eso y lo máximo es no, no quiero que me popee el escudo divino me quedo quieto aparte me activa el vengar que eso también está muy pepino y que ese bicho pegue de 8 a la cara me encantaría la verdad por cierto no tener hechizos en la mano me importa muchísimo ahora mismo muchísimo así que si robo un secreto lo insta juego vale eso me roba solo el birro de acuerdo a ver el caballero ungidor no lo debería de jugar entonces Samuro es Samuro es 4 al que tarjeté pego con arma trade este a la cara kariel trade mato esto es que me encantaría ir con 5 face pero claro no es muy eficiente que digamos esto esto mato uno de estos dos me gusta más lo de Samuro e ignorar este fíjate lo que te digo aunque me esté jodiendo todavía y lo tormenta si aquí el de la mesa que la mesa sea un coñazo creo que me mola bastante que la mesa sea lo más coñazo posible me interesa bastante que además es un es un mago vigespel con valinda curioso eso vale 10 de vida más virgen santísima ya sabemos cuál es el secreto con el escudo divino estaría interesante eso robarme el secreto es lo peor que me podía pasar porque encima todo no lo puedo jugar no lo puedo si no lo puedo jugar lo he dicho bien vale este trade supongo que está bien aunque probablemente prefiero hacerlo con esto ir a la cara otra vez más sería interesante este limpiar aquí ya si que me mola bastante más y este no lo quiero jugar porque entonces le estoy dando la info de que puede jugar la hechicera barbárica así que voy a tirar de esto se activan runas explosivas como tiene escudo divino sobrevive pero ahora donde pegue claro si pego aquí se muere podría intentar hacer trades value plan cada uno que mate el que tiene enfrente no me desagrada del todo el problema es la spam y arcanis nada olvídate no sé si él también ve que la animación es rápida y que no tengo ningún hechizo sagrado con lo cual quizás voy a seguir ignorando eso me interesa mantener el escudo divino de esto voy a seguir como no hay animación de que descuente hechizos sagrados puede que no se anime a jugar la hechicera barbárica aquí puede que juegue bueno barden tal vez ah vale aquí probablemente se me activa el salvador a galope entonces pueda jugar esto efectivamente salvador a galope tochito la spam y no le funciona del todo bien ¿no? y eso me lo congela amalgama de las profundidades ahora ya si que matar al 2-1 si que me mola más doble trade este estaría bien en general jugarlo 4-5-6 este todavía no me hace nada no me... el vengar no se activa esto roba solo es birro así es que no hay problema me pierdo un mana pero bueno llevamos toda la partida luego luego así ay que pestazo que he hecho tenía que haber tradeado primero escucho diobede se me olvidó de tradear primero no dios esta carta estaba super rota en su momento y hace ya siglos que no la juego mira se muere por el juicio no está del todo mal y a ver y al que buffa ahora ahora podría jugar caballero ungidor y no robarme de forma natural el vengar lo cual estaría interesante el 6-6 está bonito el amuleto que no lo juega venga tira hechicera barbarica juégatela no ese bicho lo lleva bueno claro si es de 40 cariel tochísima cariel aquí gente me flipa además este mazo aunque tenga 40 muy probablemente no lleva rompearma porque es que paladín está muy poco popular aún así te puede ganar con el barden pero claro aquí ahora mismo se pone la partida muy bien para mí porque esto va a presionar un montón por turno mi arma también y aunque robe las espadas de secretos como ya he jugado todos los secretos este me va a robar el que me queda no es problema tochito muy bien la cariel aquí oh el silencio molesta pero tampoco es drama que pesado no para de pillar armadura venga otro muleto efectivamente como no y el salvador agolope que me lo ha activado de nuevo lo hechizo de arcanon no lo ha jugado vale siempre voy a hacer poder de héroe y me da un poco igual a donde salte verdad runa no tiene eso es interesante limpiar podría estar bien si pego aquí siempre trago dos o sea este trade y este podría estar bien esto quiero que me robe el que me queda y jugarlo para que no haya movidas de de la otra hechizera barbárica esto me descubre bestia puedo descubrir bestia o elemental y tengo que elegir cuál de los dos juego también si juego con todo o no quizá tiene una runa ya en la mano de base eso sería un poco problema tradear con esto está bien por esto no porque me hace poder de héroe de todo modo entonces sería tradear este ¿no? sí recuerda los caídos creo que voy a jugar esto ahora que sé que lo tengo activo pero en bestia es que pfff ah me puede dar neptulón si tiro la lámpara raya quiero quiero el neptulón premio es que hay muy pocos elementales neutrales entonces es muy fácil que me saliese neptulón y ahora pillar opciones codiciosas me interesa mucho esto elemental ¿sabes? que luego podría ser más bestia que elemental la runa es peligrosa me lo imaginaba pero bueno se pone un secretito si es de hechizo ya no lo voy a ver en toda la partida porque no me queda en hechizo bueno sí de aquí claro ah el amuleto molesto ya sabemos que hechizo es el aliado del oasis y ese poder de hechizo le ha venido bien y aquí es que no sé si jugar muy a control de mesa o no tengo neptulón para ayudar en el control de mesa así es que probablemente haga neptulón este turno ya sin giro power claro que es que luego él puede hacer el el loro y todo eso pfff está la cosa complicada ¿no? y no me quedan secretos para ese que esté activo no si de la vicaria puede que pille uno vale veamos quiero intentar ir con lo máximo a la cabeza y el neptulón podría limpiar tengo que hacerme un hueco en mesa que sería aquí y neptulón que limpie esto y el elemental vale venga deja que tengan paz necesito necesito un hueco para que salgan los apéndices del colosal voy a ignorar el maligos por ahora no me termina de convencer lidiar con él y con el resto a la cabecita si no tiene el oro estoy increíblemente bien recuerda los caídos igualmente tenemos cariel que va a hacer un buen trabajo muy probablemente nos queda el leviatán manporrito etcétera de hecho a jugar el neptulón ahora que no tengo manporro todavía y que no tengo prisa por hacer giro power segunda runa pelo bueno eso significa que no tiene el oro algo otro secretico esperemos que no saque área pero explosión es buenísimo porque es muy poco eficiente ala adiós neptulón estría fulminante no tiene poder de hechizos ya aluviones molesto siempre porque lo castea gratis por cero no le consume maná por la runa otro secreto ese congelar me parece guay no ese ya me molesta más y tradea como el lógico vale tradearé con mi cabeza ese maligos manporrito ahora sí que nos interesa vale supongo que pegar aquí primero está bien he salido del oasis de nuevo lo cual puede ser un problema a la hora de vamos a ver si es barrera no lo es puede ser runa explosiva y si no sabemos que es counter no me ha salido no me ha salido secreto consagración claro si es counter el counter si es runa se activa ahora y que quería robar que me sana más de estas dos por si es counter bueno si es counter me queda otra vicaria nada por lo general esto me va a sanar más ¿no? y es counter lástima vale pues juego esto de hecho podría activarle el counter ya sin problema y vamos a ir cargando ya al manporrito ¿no? quizá a ver lo he jugado porque me sobró el maná pero quizá era correcto no jugarlo porque si di el tira runa de nuevo con el loro y se equipa un nuevo counter le acabo de dar balúes al counter actual y con tanto maná quizá no ha estado bien de tal manera tengo manporro poder de héroe tal o sea está cerca de morirse mi rival es más era letal este tú no no me quedaba a uno si me la jugaba no 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 tenía dos minions en mi mesa era muy poco probable y aún así se quedaba a uno vale tiene pinta de que se pungere lo cual me flipa su elemental ya no congela y es lo que tiene tener 40 cartas no me has podido hacer hechicera barbárica no me has podido hacer no me has podido hacer balinda que son tus plays tochos te has perdido el tiempo haciéndome doble estrella de mar el príncipe renazal un profe de pescuela has tirado la roca esa que te ha dado hechizos arcanos que no has jugado que sí 10 de vida extra está muy bonito pero si no juegas los rotos de tu deck de que te sirve y ya el tío está muertísimo básicamente pintados a cubierta atacad grumetes bonito y los secreticos pues bueno sobre todo ha sido el arma más que otra cosa es lo único abusivo realmente he robado uno a pelo y luego ya el otro del caballero ungido así es que tampoco es que ha sido más por paladín luego luego que más que por el tema de los secretos vale siguiente partida y tenemos doble vicaria de batalla interesante una quizá me la podría quedar es mejor es que son mejores las otras 6 que había comentado antes básicamente así es que voy a buscar las otras 6 el arma es tan buena que la quiero y robo langosta no está nada mal ahí está la espada de los caídos premio por no conformarse y aquí si quiero hacer cadena de robots no me interesa gastar moneda vale el caballero ungidor hace que pueda utilizar el tiempo en algo mínimamente útil el problema es que él me está presionando mucho con esto ya esto gastarlo ahora no me aporta nada así es que me quedo quietecito y claro ahora él tira galleta y tal y empieza el atraco puedo hacer esto moneda esto siempre curvo porque he robado el vengar vale venga buenísimo de ver eso muy bonito y aquí esto se lo come siempre verdad si lo peor que me puede pasar montura en vestidora se la come si hago esto no es drama pierdo la moneda para cariel eso es interesante y contra el arma puede tradearlo todo entonces es jugar en torno a montura en vestidora o jugar en torno al arma montura en vestidora me deja en muchísima peor posición así es que voy a jugar en torno a eso es decir si yo hago arma y me hace el montura en vestidora me humilla en cambio si tiene el arma del arpón si me tradea todo pues bueno no es grave es incómodo pero no es grave me he vuelto a crear en este servidor cariel para este vídeo que me la desencante cuando la nerfearon y digo venga va que para esto tengo dos cuentas ¿no? bien eso me gusta eso es perder tiempo y no hacer nada de lo tocho que puede hacer ese deck galletita sería mala porque tengo la espada de los caídos uy y sigue pasando que bueno vale entonces aquí quiero hacer amalgama y arma y secreto lo malo de no hacer el arma es que me puedo robar los secretos pero yo creo que es demasiado bueno hacer ya el ciclo de el la espiral de robots y tal robo langosta me gusta bastante me cuadra bastante bien de hecho quizás es hacer robo langosta en lugar de vengar ahora mismo si yo creo que si es muy molesto para el esto ahora mismo para el lío el el sable de asara no se le queda 100% limpio que interesante eso criador selectivo le hago otra devalue y me quedo a gustísimo no de hecho lo hago con el 2-3 y esto es muy raro que tenga kit de secretos con las cartas que me está jugando criador selectivo hace mucho tiempo que no lo veo se ve que me está jugando una de las versiones primeras de being hunter ahora se lleva con el robotito vale tengo un hechizo sagrado pero aún así no creo que me interese malgastar el embestilla escudo divino tan potente que ofrece esta carta ya creo que prefiero hacer estas dos el robot no era mal gama gorilabot es más value y me mola y este me saca la atrapaluna sumergido que también me mola el próximo turno es que claro gorilabot es más value el próximo turno quizás prefiero hacer esto no lo sea quizás estoy aquí grideando innecesariamente me gusta bastante hacer este play que esto puede ir a la cara perder mi vida en limpiar uno está guay más que ir a la cara y que este se queda uno de vida que pierda un poquito de daño a la cara y tenemos muchísima mesa aquí está el problema del de la osa de montaña y compañía pero bueno mira me hace el trade evalúe voy aquí hago este trade y bien sabes ala bastante eficiente eso si definitivamente creo que además la versión con más partidas de hs replay esa justamente salvadora galope malísimo robarse secretos lo decimos siempre tenemos además el otro equipado así es que gorilabot a ver que sale esto está muy bien es muy buena esta carta burbubot también está muy bien tenemos la mesa llena de robots creo que burbubot mejor en esta situación y aquí creo que me equipo ya el vengar más impacto directo frente a hacer hero power y pego ya para sacar mi último secreto el juicio y no robarlo y el próximo turno quiero hacer burbubot en general que gano escudo divino aquí está increíble y esos tres secretos le tienen que rayar un montón porque además ahora como es tan raro jugar con secretos ya me quedo otra vez solo un secreto así es que si pillo la segunda espada de los caídos pese a que tenga cariel no duele tanto suele sacar sumergido ah no ah que tiene dos copias de sable de azara pues bastante punis por llevar dos copias porque no ha sacado el sumergido que es el que le interesa a él por muchísimo aquí salta el 1-1 sería got lástima por aprovechar el trad evalúe y luego devolverle el escudo divino eso habría estado increíble vale salvadora de leche malino de nuevo me interesan bastante hacer estos dos se vuelve mucho más interesante lo que pasa es que pierdo 7 a la cabeza bueno puedo ignorarle eso también es verdad es que cariel se queda increíble pero nada hay que hacer estos dos casi seguro saco el atrapaluna sumergido ¿verdad que sí? sí y le de escudo divino con todo el hidralodon me castigan a tradear el hidralodon pero es que también puedo hacerle que pierda uno de vida pero no creo que sea relevante eso para nada también puedo tirar cariel ahora yo creo que está bien mejor así y face que mucho daño tío no quiero perder ese daño no me apetece estoy ya seteando muy fuerte que sí con cariel el manpor etc no creo que sea necesario el próximo turno tenemos muy buen turno de cariel atrapalunas y esto ya bajaría a uno al siguiente turno puedo hacer cariel esto bastante touchito y tenemos dos secretos equipados ¿qué es eso? ahora él se le estanca que tira hidralodon puede pegar aquí limpiar pero bueno ahí está el hidralodon claro que lo tenía pero bueno sigo estando bien realmente pese a que sea molesto ah no tenía vengar es cierto Samuro sería bastante bonito la verdad no claro si sería que iba a robar eso no sé ni por qué lo he dicho vale pues cuatro, cinco, seis, siete nada es este y este mato el cuerpo principal entre otras cosas porque así no se reproducen mal los brazos quiero ir face esto perder un daño no me importa pero perder seis ya sí tradear porque una vez que resucita el hidralodon y los brazos nada a matarle a matar y aquí estamos jugando muy handbooth paladin es la esencia final de handbooth paladin solo que no se siente tan mal como robarte tarde el arma dependían mucho de robarte el arma las herramientas de joyero y dolía mucho cuando no te lo pillabas aquí no se siente tan mal que bueno robarte los secretos pochito ahora mismo esto es carta muerta pero me está yendo bien pala pala es que pala está muy bien este tipo de mazos de paladina al final no los pongo en los vídeos de recomendados de mazos baratos porque no es barato o sea cariel es muy importante y es legendaria el leviatán mamporro samuro cariel es birro también son muy útiles bastante relevantes y son legendarias también pero por poder se podría jugar casi con ninguno de ellos de hecho ya subí hace tiempo un paladín robot baratísimo con solo cariel como carta legendaria la explosiva no me molesta la congelante la congelante sí de hecho me molesta bastante la congelante pero es letal igualmente es letal igualmente que la luz te aporte paz explosiva no es congelante porque no sale en verde pues ya está muerto tochito me satisface la verdad la misión de palo y siguiente partidita contra un druida interesante aquí ya los birros que se acumulen le molestan mucho y tenemos la robo langosta me la voy a quedar espada de los caídos estaría también ideal no sale lástima y además no tenemos robot muy pobre eso quizá vicaria buscando secretos sagrados para hacer robo langosta secreto no sé vale mejor el juicio ya directamente y me aguardo esto para un buffo de robot aquí puedo hacer esto o este cualquiera de los dos estaría bien probablemente mejor este presiona más porque esto me roba un esbirro entonces buffa este la misma cantidad de esbirro y ya le estoy pegando más rápido mira dente frío entonces es valinda mira esto me ha salido ahora un pelín tarde pero bueno vale puedo hacer este en estos dos o el comandante perder tiempo en buffar esto es un poco pérdida de tiempo un poquito pero yo creo que hay que hacerlo tarde o temprano más uno más uno a tantas cartas está tochísimo y ahora este con 2-2 buffa este 4-4 y drago algo que me interese mucho que le dé más 4-4 hace giro power es valinda es lady prestor perdón no he dicho valinda y es lady prestor vaya me acaba de joder un poquito el buffar este da igual lo hemos conseguido igual iniciando descenso cariel está interesante me descontaría el secreto de este vicaria número 2 cariel además con escudo y vino a buffar la 4-4 suena increíble el buffo es a un esbirro da igual que sea robot o no el esbirro eso molesta pero ya me lo quito que me va a molestar mucho tarde o temprano eso me mata el 2-2 supongo aquí cariel de hecho la quiero para matar a su a su lady prestor vale así es que hacer estos 2 probablemente esté muy bien si verdad esto además intentar esperar a que ese buffe más probablemente esté bien esto roba solo esbirro así es que no drama con que me robe un secreto y esto pues cabecita y ya está que la luz te aporte paz ya solo me quedan tres secretos así es que a ver si pillo espada de los caídos y ahí viene lady prestor no aprovechamos el descuento pero bueno no drama vale cariel roame no sé si hacer trade value yo creo que no es que me lo mata gratis venga va me desagrada un poco pero bueno que luego además sobrevive y no me sale cómodo rematarlo eso el caballico no lo tenemos una pena porque era muy probable que saliese ese estimular lo ha hecho por la típica de la mentalidad del amor de yo y bueno ya hemos perdido el hiroleito de ese mazo de lady prestor ay eso de que es muy absurdo tío y mira que lleva un montón de cartas hostia se muere con el inmuno se muere claro porque destruir que curioso esa interacción porque ahora me acaba de reventar toda la mesa y es que tiene otra en la mano aquí posiblemente me podría rendir que voy a perder siempre pero bueno compost esto es derrota me voy a rendir y no vamos a echar otra o sea tiene la mano llena y tiene una onixia también en la mano por el tema de la guía de luz lunar esto es de guía luz lunar o sea tiene otra onixia como esta en la mano lo cual es brutal y tiene la mano llena esto no se gana nunca pero bueno es lo que promociona príncipe renazal combos muy codiciosos y optimistas que como tiene 10 de vida más es más fácil llevarlos a cabo y favorece a los mazos anti control y hace que el juego sea más high roleo más de que el tener buena suerte sea aún más significativo de lo que normalmente es lo que hay en el mago de la primera partida ha jugado también con el príncipe renazal y en ese caso le ha salido mal a los roleados porque no le ha salido ni la hechicera barbárica ni valinda es más ruleta por así decirlo ruleta de la suerte pícaron vale además pícaron mina marina porque un pícaro que no tiene disfraz casi siempre es eso y vamos primeros así es que busco siempre coste 1 y arma lo tenemos clarísimo eso siendo primero perfecto los dos coste 1 empiezo con robo langosta diría yo para que bufea esta entra en curva perfecto y aquí el que nosotros seamos más agresivos viene como dios eso si es pícaro piratas creo que nosotros estamos bien contra él con esta mano sobre todo porque peleamos mejor la mesa mira el que bufea a los dos lo juego y ahora un 3-3 al siguiente esbirro que drague bastante tochísimo peces de espada china peces de piratas puro que raro y tienes doble peces de espada china en serio tío jamás habría hecho yo eso eso me parece un muy mal play siempre literalmente siempre que quieras puedes hacer moneda de pesca y robar ahora no necesitas nada este turno a no ser que tengas puñaladas o algo así y lo quieres jugar ya yo creo que está mal hecho eso y luego más adelante te pierdes la posibilidad de hacer preparación embarcación y luego hacer el de pesca vale puedo piquear este que además no tengo secreto me entra en curva y luego el sumergido lo saco con esto o sea esto está tochito ¿no? trate obviamente y para adelante entonces tiene que ser piratas puro casi seguro ¿no? prefiero hacer porta estandartes primero buffo más cosas luego podría hacer el de 3 de mana y esto pero es que claro el porta estandart el atrapaluna es muy grande lo quiero hacer ya aparte sobre todo porque el 2-5-S de piratas se lo mato así que si aquí hago atrapalunas que se le atragantan muy fuerte y luego ya turno 4 pierdo tiempo con estos dos molesto eso muchas veces la gente juega las cartas porque puede y muchas cartas no hay que jugarlas porque puedes sino porque te viene bien lo necesitas yo creo que no necesitaba para nada hacer esa moneda dragar vale 5-7 bastante tocho esa sinergia de robo langosta y salvadora del lecho marino eso no lo quiero tradear no lo voy a tradear vale y si es puro pirata si lleva eso además en las puro piratas esa carta ya hoy día no estará jugando una versión un poco obsoleta no sé corramos un tupido velo de hecho picar o piratas en Europa no lo veo nunca y en América lo he visto ya unas cuantas veces creo que en un vídeo más o menos reciente también pasó lo cual me sorprende y se me hace raro y lo como son las modas ¿no? vale hago estos dos ¿verdad? por lo que hemos comentado tampoco pesa tanto y cabeza creo que es invertir bien y luego hago esto en este y en este que claro estos dos interesantes no sé quizás me lo tendría que haber replanteado y haber echado estos dos quizás era mejor sí y tenía yo ya el plan a ver es que este más uno más uno a todo está tochísimo entonces es un poco lento cuando lo juegas pero el beneficio a la larga mola mucho lol no lo activas con combo amigo mío muy útil esa moneda de pesca que ha captado bastante bastante paco mi rival manolo como diría jota imagino que hace extra de evalúe con el 2-3 ah no me mata vale sí también está bien eso sí otro porta estandartes me gusta me curva mejor no tengo mejor curva que eso hago este en esta y saco los atrapalunas gigantes tampoco pesa tanto cariel interesante más 4 más 4 a este o sea sacaré 2 8 2 8 6 2 esbirros 8 6 muy pepino por 3 de maná y el resto de maná pues en estos dos quizás es que esto por velocidad lo quiero jugar pero claro quizás me pierdo la oportunidad de robar carta con este pero bueno la velocidad ahora mismo es un mazo esto es enfrentamiento puro a mesa así es que le voy a hacer mucho daño si juego full tempo contra un deck más lento que tiene mucho removal con musas de remisión por ejemplo quizás sí que me aseguraría más de que esto esté activo pero vamos esto apesta que gano y fijaos esa moneda esa moneda dragar ahora lo hecha de menos yo habría matado un 2-1 ahí pero bueno no sé si respetar posibilidades muy locas de que me dé letal al fin y al cabo esto mete ya muchísimo puedo tirar esto primero para ver si me interesa un robot el 1-1 estaría bien uy esto es god esto es tan god que me dan ganas de jugarlo ya no lo sé puedo tradear así es que claro esto también es super pepino y tengo muchísima vida si tradeo así este está bien jugarlo vamos a ello voy a jugar un pequetín 6 y ya está y ahora mismo tenemos una mesa que no puede no puede reaccionar a esto y por si fuera poco este está muertísimo este compa ya está muerto más no le han avisado la skin nueva de mayep del pase que lo pasé en el último que lo enseñé en el último vídeo es que es 100.000 veces mejor que esta es que en plan mayep marinera pero con el yelmo de mayep que supongo que es parodia pero a mí no me resulta interesante para mí lo chulo es que se viese la mayep elfa sin el yelmo esa misma skin sin el yelmo con su cara de elfa yo creo que estaría muchísimo más interesante de ver vaya no sé si se ha escuchado mucho el móvil la clásica de mi padre de llamar por teléfono en lugar de mandar un whatsapp cosas de boomer son alérgicos a mandar un whatsapp antes de llamar y vale venga estamos muertísimos que no tiene men es que está muertísimo el arma es muy buena madre mía ese arma que parecía que iba a ser súper rotísima y luego ya pícaro pirata no ha pasado ni pena ni gloria en salvaje tengo entendido que es muy roto o tuvo una pequeña época de ser muy abusiva a principios de la expansión el pícaro pirata pero ya ni fu ni fa tío ni fu ni fa pues nada más chavales eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya resultado útil el ver también cómo cambiar los héroes y algo distinto algo interesante recomiendo este mazo a ver recomendaciones de gastarse polvo arcano hoy día tienes el gran problema de que va a salir una expansión en breves de todas maneras el paladín robots barato que se le lleva solo lo de legendaria cariel está bien vale tiene una legendaria que es cariel que rota en abril de 2023 pero bueno así es que eso nada más gente eso es todo un abrazo muy grande hasta otra tu mundo está condenado pero o Gracias por ver el video.